Y en deportes, la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, que tiene su sede en el complejo deportivo, está impartiendo cursos para formar a entrenadores y monitores y esta semana los nuevos titulados han recogido sus diplomas. La formación de entrenadores y monitores deportivos es una de las tareas que ocupan a la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, que tiene en Alcazar su centro de tecnificación situado en la Avenida de Herencia, conocida como Avenida del Deporte, en pleno centro del complejo multideportivo de la ciudad. Los cursos, en sus distintos niveles, se realizan de forma presencial, pero la Federación y su Escuela de Fútbol han sido pioneros en la formación online, porque es una territorial muy grande en la que hay largas distancias. La obligatoriedad, pensamos que es indispensable en que los equipos estén dirigidos por gente preparada, gente titulada, y de hecho esta federación así lo tiene, nosotros tenemos que intentar llegar a todos los puntos de Castilla-La Mancha y en cualquier sitio donde hay un grupo de alumnos, esta federación va a llegar allí para darles la formación. Quiero decir que eso proporciona a los clubes de nuestra región la posibilidad, en el rincón más lejos del centro, que puedan disponer de un entrenador o de un monitor, y esa es la labor que tiene la escuela, y ese es el reto que tiene esta federación. A la entrega de diplomas asistió el concejal de Igualdad y de Educación y Cultura, que expresó el apoyo del Ayuntamiento a las labores de la federación, especialmente cuando se trata de la formación, porque actualmente para ser entrenador no basta con jugar o haber jugado bien. Ya el entrenador no es el que solamente se ocupaba de la formación física y colocaba a unos y a otros, sino esa gestión de emociones, ese preocuparse por el ser humano para practicar un deporte que es salud, pues hay que agradecer incluso que en esa preocupación por la formación sean punteros en la formación online, eso es el interés por prestigiar esta ocupación de entrenador. La Federación de Fútbol Territorial está comprometida con esa formación, y por eso mantiene convenio con ayuntamientos de toda la región para impartir cursos a cualquier grupo que lo demande. Por otra parte, las nuevas tecnologías ofrecen posibilidades que eran imposibles hace 15 años o incluso menos. La tecnología ha dado tal salto que facilita y permite, como se ha dicho antes el director, de llegar a todos los lugares, a todos los sitios más remotos de una región tan amplia como la nuestra. O sea, el cambio es brutal, yo diría que brutal, y lo que se avecina todavía más, porque cada vez más el tema se va a poder hacer, la formación, pues desde la propia casa, desde el propio móvil o desde el propio ordenador. Este año se han entregado 250 títulos aproximadamente para entrenadores y monitores de las categorías infantiles, los juveniles y la segunda autonómica. Los títulos son de tres tipos, que son el básico, el avanzado y el profesional, equivalente a los antiguos de nivel 1, 2 y 3.